Esa cosa tan innovadora que ha hecho Segovia con la tarjeta de turismo. Sí, claro que sí, la tarjeta turística, la Tourist Card, que ya tenemos a nuestra entera disposición para los amigos de Segovia. Sí, además la tarjeta lleva ese nombre, es Tarjeta Turística Amigos de Segovia. Y ese es muy sencillo, sin más es la adquisición en la central de reservas de una tarjeta de descuento, que es unipersonal y es intransferible, pero que tiene un periodo de vigencia de un año. Entonces, disponiendo de esa tarjeta, uno puede disfrutar no solamente de la gratuidad en los centros que gestiona la empresa municipal de turismo de Segovia, que ofrece centros tan interesantes como la Casa Museo Antonio Machado, disfrutarlo gratuitamente y cuantas veces quiera a lo largo del año. Ya lo creo. Sino que tiene un 25% también en toda nuestra oferta de visitas guiadas y luego sustantiosos descuentos en más de 70 establecimientos de la ciudad de todo tipo, desde hoteles y restaurantes a empresas de turismo activo, a tiendas, digamos que permite disfrutar de una situación de privilegio, un descuento en buena parte de los establecimientos de la ciudad. Muy bien. Sobre todo, sobre todo, Enrique, en lo gastronómico, los oyentes estarán los oyentes frotándose las manos. La Segovia gastronómica con una tradición y además a la vanguardia en platos segovianos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la gastronomía de Segovia es una potencia gastronómica en sí misma. Probablemente los asados, el cochinillo, el cordero, pues son un poco la punta del iceberg y lo más visible. Pero en Segovia hay grandes cocineros, no solamente en relación a la cocina tradicional, sino también tenemos grandes cocineros en cocina, en gastronomía romana, eventos tan importantes como la semana de cocina que está próxima, los cinco días del Dorado, convocatorias en torno a la etapa en el mes de junio y también la etapa de cuchara en invierno. Bueno, yo creo que los alicientes gastronómicos siempre están presentes y con muchísima frecuencia, pues muy potenciados por estas actividades que, como os digo, se convocan. Segovia, siempre que uno habla de Segovia, le llega la imagen del acueducto. Una auténtica maravilla de más de dos mil años, ¿no? Pero hay que hablar también del Alcázar, hay que hablar también de la catedral, hay que hablar también de la judería, que es una auténtica joya. De la judería, del cementerio judío, del barrio de Canongías, que es la única muestra por exenso de un barrio entero interrománico civil. Estamos hablando de un barrio del siglo XII y que tiene la más magnífica muestra de románico civil en territorio nacional. Y de tantos recursos patrimoniales más, podríamos hablar de la Casa de la Moneda, podríamos hablar del patrimonio industrial, del patrimonio natural a través de los valles, de los ríos Ceresma y Clamores. Entonces, debemos hablar, es obligatorio, de la muralla de Segovia, que es un recurso, un monumento muy desconocido, pero interesantísimo y magnífico, y sometido ahora mismo a un proceso de rehabilitación importante. Y, bueno, podría seguir enumerando, pero yo creo que con esto ya tenemos para cubrir más o menos tres, cuatro días de permanencia de Segovia. Ya lo creo. Y comiendo bien. Exacto. Y lo importante, señora concejala, compartir con los segovianos, que es gente extraordinaria, lo sé, lo sé de buena tinta, y lo sé porque lo he vivido. Yo creo que sí, nosotros somos gente de la H, somos gente humilde, en el sentido de que yo creo que el segoviano nunca es pretencioso, y mantenemos muy a gala la H de la honradez. Eso es. Entonces, bueno, un poco Segovia recupera la dimensión humanística de una ciudad medieval, con una luz increíble. Ahora mismo estoy en la calle viendo el perfil de la sierra de la mujer muerta, el pinarillo, una luz exquisita. Bueno, pues la luz de la que tanto habló María Zambrano, y que sin ninguna duda recurso patrimonial intangible, pero evidente en Segovia. Pues nos tenemos que ver por Segovia. Gracias.